qué tal amigos de tech and more bienvenidos a este nuevo vídeo donde les traigo rápidamente el unboxing y el review de esta funda mac back que nos mandó la compañía one lss y bueno la verdad ya le había hecho el review a uno de estos en el canal anterior pero bueno no logré recuperar ese vídeo pero aún así tenía ya está y bueno este es para el iphone 8 o para el iphone 7 también sin ningún problema este es en color azul la anterior que yo había revisado era en color rojo para el iphone 10 o 10s pero bueno este es el diseño anterior ahorita ya tienen un nuevo diseño y tenemos aquí lo que nos incluye que son dos imanes lo que es el clip para sacar la sim card y esta pequeña estampa y bueno esto que es para proteger nada más así que vamos a hacer esto a un lado y pues bueno aquí tenemos la funda en sí esta parte de color negro es el imán en donde vamos a poder colocar prácticamente nuestro iphone con esta funda en cualquier parte metálica y en la parte de aquí podemos guardar el clip sin ningún problema junto con lo que es una sim card por ejemplo en caso de que utilicemos más de una o salgamos de viaje o algo por el estilo eso es bastante útil pero bueno vamos a poner el iphone la verdad la funda es súper súper padre este color está muy bien la verdad protege bastante bastante bien lo que es el dispositivo yo de verdad se los recomiendo en ese aspecto y bueno tenemos estos pequeños imanes nos incluye dos el cual podemos pegar prácticamente cualquier superficie pero aquí les hago la demostración de que bueno este es un refrigerador y ahí voy a poner el iphone y podrán ver que se queda y se puede utilizar esa es la idea de esta funda amigos tienen también disponible para ipad y bueno eso sería bastante útil por ejemplo para los que cocinan algo así o ven vídeos o cosas de ese estilo en lo personal esta funda es muy útil esos imanes los pueden pegar en su coche y listo ya tienen ahí un tipo dock o un tipo stand para el auto la verdad muy muy bueno se los recomiendo amigos hay ustedes ya las también un poquito más de ser con las mejores tomas de lo que es la funda pero bueno el link en la descripción amigos recuerden que hay para todos los dispositivos realizan envíos prácticamente cualquier parte del mundo así que el link en la descripción y bueno si les gustó este vídeo por favor den like y suscribanse realmente me da bastante eso suscribirse es gratis y me ayuda mucho amigos cualquier duda en los comentarios pero de preferencia por redes sociales y pues bueno nos vemos hasta el próximo vídeo bye